Gira la tierra En el aire te busco Sin tus alas no se volar Donde te encuentras No me ha sido fácil Negarte un día más Cuando dijiste adiós Jamás creí perderte Que te impide regresar a mí Dame solo una razón Mi amor ¿A dónde iré? Si respiras en mi piel Jamás sabré Vestirme con otro querer ¿A dónde iré? Si hace tiempo que perdí la fe Se lo dame una respuesta Sin ti a dónde iré Debo aceptarlo Debo aceptarlo No soy nada sin ti En mi alma no encuentro paz Mi corazón sabe Sé que no debe latir Hasta que estés conmigo Cuando dijiste adiós Jamás 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 creí perderte Que te impide Que te impide regresar a mí Pero dame una respuesta Sin ti a dónde iré ¿Cómo haré Para olvidarte? Si en mis sueños puedo hablarte Si en mis sueños puedo hablarte Y hasta en ellos puedo hacerte El amor El amor ¿Cómo haré para decirte? Lo que no dije antes de irte Que sin ti yo vivo Ciego de amor ¿Cómo haré para decirte? Si respiras en mi piel ¿Cómo haré para decirte? ¿Cómo haré para decirte? Vestirme con otro querer ¿Cómo haré para decirte? ¿Cómo haré para decirte? Si hace tiempo que perdí la fe Si no dame una respuesta Sin ti a dónde iré ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Cómo haré para decirte? Gracias por ver el video.